¡Suscríbete al canal! 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 poco, ¿verdad? Entonces en realidad con ellas he disfrutado mucho en los tres temas que hemos grabado. ¿Son tres temas con ellas? En realidad ya tienen cuatro, pero digamos, yo estoy en tres de ellos. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Y cuéntame, después de haberte dedicado a este mundo de la música que es tan lindo, de ahí medio leí y me parece que tú sos casada, ¿verdad? Sí, claro. ¿Tenés hijos? Tengo tres. Tres hijos. Oiga, ¿y cómo ¿cómo balanceas eso? O sea, para la mujer todo siempre es más complicado, ¿verdad? No es tan fácil. Pues, bueno, en mi casa tenemos un balance, los dos, aquí no hay, a usted le toca a usted le toca a lo otro. No, aquí es un equipo. Todos trabajamos por el mismo sentir, ¿verdad? Pero sí he tenido que sacrificar algunas cosas en lo que es, digamos, ya personal a la hora de realizarme en mi trabajo, porque soy mamá y tengo que estar trabajando y atendiendo. Trato de llevar un equilibrio, ¿verdad? Estar con los chicos, estar con lo que es la música, a veces es un poco difícil, digamos, porque tal vez tengo que aprenderme alguna canción y tengo que estar cocinando y ahí voy con el, con lo que estoy haciendo, con lo que estoy picando y escuchando la canción, escuchando la melodía, para después ya sentarme y poder agarrar como que ese espacio, ese ratito, para poder ensayar, digamos. Por ejemplo, ahorita, ahorita, este, estoy haciendo lo que son los conciertos virtuales, ¿verdad? Tanto como solista, como con mi esposo y un amigo, ¿verdad? Nos unimos, entonces, este, agarramos un día para ensayar los temas que se van a montar, pero durante toda la semana yo paso, este, que estoy haciendo esto, que hay que sentarse a hacer tareas, que partice como en veinte mil y son tres, digamos, diez cuentas. Entonces, es como, uy, de locos, ¿verdad? La maestra se muerde la pista. ¿Qué edad para tus hijos? Hay uno que tiene catorce, la otra tiene diez y el otro tiene nueve. Sí, tú ya tienes dos, el de catorce, ya, 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 ya está más entre arregladito. ¿Pues sí? Sí, son más de cuidado, son más de los demás. Y anteriormente, digamos, cuando estaban pequeños y tuve, digamos, como que poner, siempre ponía como pausas en el tiempo de, de mayor, trabajé los nueve meses con mi barriguita, andábamos mucho, hablaba por Guanacaste, por, bueno, no tienes idea, yo andaba con una mera barriguita y, y una de las cosas que me daba miedo era que la gente, digamos, por imagen y por muchas cosas, digamos, al ver el tarima a una, una pasioncita, de verdad, no le iba a agradar mucho, pero siempre toqué con la bendición de que la gente era todo lo contrario, era súper linda, súper amable, súper especial. entonces, con el mayor trabajé hasta los nueve meses, con la segunda sí trabajé hasta que, tres meses, porque era demasiada la barriguita que tenía, y con el último, igual, hasta los seis meses, pues, da un lapso y había alguien que me sustituía en los de la calle y, este, ya cuando estaba preparado y el ver, estaba preparado como para dejarlos y nuevamente ingresaba, ¿verdad?, a la agrupación. Los de la calle, entonces, es un grupo compuesto por tu esposo, Oz, ¿quién más? Bueno, el grupo, el grupo de los de la calle es como muy familiar, el grupo es de mi sueño, tiene años, ¿verdad?, y, pues, él, mi suerte, el tecladista, mi cuñado es el tumbero, mi esposo es el bajista, director del grupo, y tenemos, este, dos compañeros más y lo que es el, los técnicos de sonido. Ajá, ¿y quiénes cantan? ¿Solo vos cantás? William Ruiz, no sé si lo conoces. No, no tengo el placer. Sí, William Ruiz, este, mi esposo y yo. Ay, qué bonito, entonces tu esposo toca y canta. Ah, sí, le hace a todo. Bueno, vamos a, vamos a planear una entrevista de todo el grupo, ¿qué te parece? Ah, estaría súper chida, súper, súper lindo. Para, para que la gente conozca más, la gente de la, del grupo, de la calle, y, y escuchar, pues, muchas anécdotas, alguna anécdota que te haya pasado, bonita, en, en tu tiempo de, de cantarte, bueno, ya nos contaste que estuviste embarazada, que trabajaste con tu primer hijo los nueve meses, pero alguna anécdota, sí, que usted se acuerde que, que sea graciosa, que, que te haya pasado en el grupo, que les haya pasado a usted, a su esposo y a su suegro. Bueno, bueno, esa no es tan bonita, te voy a contar una que no es tan bonita, ¿verdad? En el momento, pero ya después nos da risa de, de ver lo que había pasado. Eh, pues, puse a Guanacaste, y teníamos que empezar, ¿verdad? Ah, había, no me acuerdo en qué parte, que era, y nos dejamos para ver cómo estaba todo armado, dejamos toda la microbus, ropa, zapatos, maquillaje, todo, digamos, como hay unos casos, solo con la ropa, y resulta que forzaron la, la, las ventanas, y se llevaron toda mi ropa, pero toda mi ropa, mi maquillaje, mis zapatos, y yo no tenía, qué hacer, y faltaba con una hora, para, para empezar, es verdad, y no había tienda, solo una tienda, ¿verdad? Yo lloraba, y lloraba, y ahora, ¿qué voy a hacer, verdad? Mira, venimos por, por todo el lugar, buscando a ver, y encontramos esa, ventílica tienda, y tuve que conseguir, porque para ti no, no, no tenía como que mucho, ¿verdad? Fui a conseguirme, unos zapatos bajos, como de muñequita, ¿verdad? Una enagua, me acuerdo, una fajita, que me puse, como para que se viera, ahí media llamativa, y conseguirme, el maquillaje, y yo soy, muy alérgica, ¿verdad? Claro, en el momento, me maquillé, con un asunto, y me dio, arreglé el asunto, ¿verdad? Después de que terminó, el evento, estaba toda brotada, porque el maquillaje, no, me dio, alergia, ¿verdad? Entonces, pues nos reíamos, montones de ver, ¿verdad? Que, lo verdad que me había pegado, el estrés que tenía, porque yo, era, ese estrés, me bajaban, los chorros de sudor, de ver, qué iba a hacer, ¿verdad? No andaba nada a mano, pero que si te digo, que se llevaron todo esto, todo, absolutamente todo, ¿verdad? Zapatos, y yo siempre soy como de, de andar, por si me pasa algo, con algo, una de las ropas, no usamos como un uniforme, sino que, nunca me ha gustado el uniforme, ahora siempre llevamos rocas, más o menos bonitas, entonces, que sus dos nubaditas, que sus dos pares de zapatos, y cuando llegué, y no tenía nada, ni maquillaje, ni nada, yo quería, yo llorar, yo lloraba, yo estaba desesperada, y ya terminamos el evento, y yo, después de comenzar el evento, y después de sentir ese taco, y ya, bueno, al final ya terminamos el evento, ya pasó, y nos moríamos de la risa, ver el estrés, cómo corríamos, antes de tener que estar ahí. Decime, algunas canciones, así, que, que haya, ustedes tienen videos, ¿verdad? Me imagino que sí. No, no tenemos video, video exactamente, los temas, sí, tenemos varios temas, mueve, mueve, la cumbia de la calle, inventa, ahora que me he conocido, este, todavía como solista, como solista, no he logrado, eh, grabar un tema, ¿verdad? Estoy en eso, esa es la, la esperanza, digamos, de poder, eh, grabar un tema, y darme más a conocer, como solista, como Jane, ¿verdad? Con los de la calle, teníamos, eh, para ver cuál fue el tema, con los de la calle, esta de Paulina, ni rosa, ni jugueta, la hicimos, este, en merengue, entonces, sí, sí, tenemos bastantes, tenemos casi como diez temas, ahorita son los que se me vienen a la, a la mente, ¿verdad? y con Melódicas, pues, tenemos lo que es, este, brindaremos por él, este, la culpa, y una, un día que sacamos, entonces, no va, se me va el nombre, pero, y, bueno, en sí Melódicas tiene azul, blanco y rojo, no sé si lo has escuchado, sí, claro, claro, eso sí, eso sí, ah, la película, se llama Déjame, Déjame, ok, y si te metes, perdón, si te metes a ver, vos ves, digamos, los videos que sí tenemos, con, con Melódicas, son súper, súper vacilones, esto es, este último, espero demasiado, dices, 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 dices demasiado, qué dicha, qué dicha, sí, yo estoy entrevistando, a Jansi, a Liz, y a, y a, Milena Rojas, no sé, los de, y estuvimos hablando, también voy a hablar de las melódicas, ahí me di cuenta de, de que vos, estabas, sos cantante, entonces dije, yo voy a llamarla, para, para ofrecerle una entrevista, porque, la página mía, de lo que te tratas de eso, de, de ustedes, o sea, la página es para ustedes, es para ustedes, y por ustedes, entonces lo que tratamos, es de que la gente, pues vaya conociendo, vaya, por eso te hago preguntas tan, tan generales, para que la gente, te se dé cuenta, de quién sos, ¿verdad? y, pues exista, pues una mayor, confianza, una cosa es, conocer al artista, y otra cosa es conocer a la persona, la idea de las revistas, que la gente, pues conozca como vos, fuiste creciendo en el canto, en el canto tuyo, pues fue por el karaoke, ¿verdad? Otra, vos sos de la generación del karaoke, y que eso es muy interesante, el karaoke ha traído muchos cantantes, ¿verdad? Sí, claro, 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 cantantes extraordinarios, gente que se ha dado cuenta tarde, de que, de que le gustaba cantar, o que tiene habilidad para cantar, ¿verdad? preferido, Jaliga, Zapriza, 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 ¿sos zapricista? Sí, cien por ciento. Ok, Zapricista, papis, bueno, aparte de eso, ¿a dónde vivís ahora? Bueno, ahorita vivo en Cartago, ¿sos Cartaga? Sí, pero tengo, digamos, viví en, en San Francisco, en, y ahorita que me vine acá a vivir a Cartago. ¿De Cartago Centro? No, Tobolce. Tobolce. Muy lindo Cartago, Cartago es un pueblo muy católico, bueno, eso dice, no lo puedo afirmar, me parece que es bastante. Es muy tranquilo, muy bonito, en realidad, esa fue una de las, de las cosas que, entonces, yo vimos, este, cuando me tuvimos a vivir aquí, sobre todo, por los chicos, ¿verdad? necesitábamos como que, esa tranquilidad, que a lo largo de todo, sí, digamos, pero es, a mí me gusta, yo soy, a veces, media grinch. No, 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 y eso que te estás diciendo, pues es cierto, entre más largo de la ciudad, este, la persona, tiene una vida más, más cerca, como nos criamos, de hace, treinta años, treinta años. Sí, yo anhelo, mira, yo anhelo, digamos, este, mis tiempos, cuando yo me criaba, donde, donde mis papás, en ese iba, porque, di, era tan bonito, era espacio, era tranquilo, lo único que no me gusta es el calor, ya no me acostumbré el calor, ¿verdad? el carrocito de rutina, pero, pero, digamos, me gusta mucho, la forma, como fui creada, ¿verdad? No sé, mis papás siempre me enseñaron a trabajar, y a trabajar duro, este, fueron un gran ejemplo los dos, para mí, este, y, y anhelo todo eso, entonces, yo le cuento a mi esposo anécdotas, ¿verdad? de, yo vendía leche a caballo, mi papá, tenía 11 años, y mi papá llegaba, y me decía, tenían vacas, y me decía, vaya al pueblo, y vende leche, entonces, me ponía las cortillas al caballo, y yo me iba a vender leche por todo el pueblo, era la, la lechera del, del pueblo, y, o sea, todas esas cosas, todas esas cosas van formando carácter, van dando, van dando, capacidad de, de relación con las personas, es muy importante todo eso, sí, eso, eso me ayudó mucho, porque te digo que cuando yo tomé la decisión, de venirme para acá, para San José, mi papá no quería, pues, desde el momento que yo le dije, bueno papi, lo que me dice, aquí vas a estar a los tres meses, ¿verdad? y yo siempre he sido como muy orgullosa, y ahora pensé, no, yo voy a poder, yo lo voy a poder, entonces, pase, sí pude, porque, sí pude, pero, te puedo decir que pase, los primeros años, fueron muy duros, porque yo tenía que verme sola, pagar con debesía, pagar, eh, la alimentación, este, entonces, estar acostumbrada, a un sistema, muy, un, familiar, muy así, a tener que dejar todo eso, y hacerlo, claro, pues, porque yo, yo quería, ¿verdad? yo me acuerdo que todavía mi papá, al año, llegaba y me decía, mi amor, regreses, yo la dejo, que esté en la música, pero regreses, y yo le decía, no, yo quiero, yo tomé la decisión de venirme para San José, necesito, este, que esa decisión vaya respaldada, por un esfuerzo mío, y así me mantuve, durante muchísimos años, entonces, estás en la música, por un esfuerzo propio, y eso es muy importante, o sea, estás, y conseguiste a tu esposo, y a tu familia, ve que interesante, o sea, de esa decisión de una joven, llegaste a una realización de su mujer, sí, sí, Dios que tiene, uno, si quiere algo, tiene que, y luchar, de cualquier forma, trabajar, de cualquier forma, hasta conseguiendo, ¿verdad? Y te puedo decir, como te digo, bueno, Dios es súper bello, porque no me abandonó, durante esos años, que estuve, porque tenía días, donde yo decía, me voy, necesito a mi papá, mi mamá, yo quiero a mi papito, pero por otro lado, llegaba la parte orgullosa mía, donde yo decía, no, yo regreso, voy a regresar, derrotada, yo no puedo llegar así, ¿no? Yo, yo siempre me acostumbré a trabajar, y a trabajar en, bueno, imagínate, yo trabajé en infinidades de cosas, trabajé, de niñas, de muchachitas, en casa, estudiando niños, en tiendas, hasta en una gasolinera, trabajé, recibía los camiones, les echaba gasolina, le hacía de todo, o sea, es muy bonito, porque digamos, aprendí, me gustaba el dinero, entonces tenía que trabajar, para, aprender el costo de la vida, claro, aprender el costo de la vida, es parte fundamental de la vida, de un ser humano, que muchas veces, la gente se malacostumbra, solo que le den, solo reciben, bueno, ha sido muy interesante, conversar con vos, de verdad que, muchas gracias, no creí que, que me iba a encontrar tantas cosas, años tenés de carrera musical, de carrera musical, tengo, 22 años, 22 años, iniciaste, ¿en qué año? ¿te acordás? nací en 1977, ya estoy a punto de cumplir los 43 años, pero, la pregunta es, ¿en qué año iniciaste tu carrera musical? ah, en, para ver, no, no me acuerdo, como en, 1998, creo que fue, si no tengo, no tengo, sé que, lo que tengo de estar aquí, en 1998, correcto, 22 años, de estar aquí, en 1998, sí, 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 de verdad que ha sido un placer, despídete de todo tu público, dale la gratitud, y dales un beso, porque si no me matan, muchísimas gracias, por estar con nosotros, por aceptar la entrevista, por sacar el tiempo, de verdad que, uno sabe lo difícil que es, es todas estas cosas, pero, nosotros les quedamos muy agradecidos, eh, porque ellos, la van conociendo a usted, van conociendo más del grupo, y, pues así van pidiendo más su música, y les vamos nosotros, ayudando, colaborando un poquito más, en todo lo que es su difusión. No, de verdad que muchísimas gracias, este, creo que, iniciativas como esta, se necesitan ahora más que nunca, eh, un besote para toda la gente, que ahora me siguen, lo que son mis conciertos virtuales, que me apoyan económicamente, pues eso es algo que, como se sabe, los artistas nacionales, ahorita estamos pasando una situación, demasiado, demasiado difícil, y pues, agradecerles, invitarlos a que sigan apoyándonos, no solamente a mí, sino a todos los artistas, besote. Muchísimas gracias, a vos, y sobre todo, de verdad, por la iniciativa, y por apoyar el artista nacional. Muchas gracias, acuérdense que esa página no es mía, de ustedes. Eso más, gracias. Luego, gracias. Chao. Qué bien, qué bien, qué bien, la hemos pasado lindo, con esta entrevista tan bonita, que le hicimos a Jenny Bolaños, gracias por estar con nosotros, no se le olvide darle me gusta al video, compartirlo, y estar siempre, como un fan de nuestra página, gracias por estar con nosotros. Chao. Chao.